Alegre y con gran sentido el truista es recordada Anly Caterine León, natural de Aguachica, la patrullera de 26 años que murió el lunes en la ciudad de Bogotá, luego de permanecer durante cinco días hospitalizada tras recibir varios disparos en medio de un operativo encubierto en el barrio Mandalay de la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá. Y es que no solo resaltaba por sus atributos físicos, sino por su ardua labor que desempañaba el interior de la institución, trabajo donde encontró la muerte de manera sorpresiva, luego que los delincuentes que la rodeaban descubrieran su misión al infiltrarse en un operativo encomendado por la dirección de inteligencia de la policía. Sus familiares, quienes se encuentran consternados por su muerte, lloran desconsolados sobre su féretro, una vez la recibieron en su terruño. Esa región que la vio nacer será la misma que le dará el último adiós. Los restos mortales fueron custodiados por miembros de la institución, quienes la escoltaron hasta la funeraria donde es velada. Mañana se realizarán sus exequias en compañía de sus seres queridos, quienes se encuentran compungidos porque manos criminales acabaron con la ilusión de la cesarense de seguir sirviendo a la policía. A las 10 de la mañana de mañana jueves, sus parientes se darán cita en el cementerio de Aguachica, donde se realizará el cepelio de una heroína que apareció en la UCI de una clínica de la capital del país. Ann Lee falleció junto a Aider Alexander Garavito García, de 28 años, durante un tiroteo el 27 de marzo en Bogotá. Los responsables al parecer serían miembros de una banda criminal que operaba en el sector que está siendo investigado por los miembros de la Fuerza Pública.